La verdad que convocar a emprendedores y emprendedoras a que nos ayuden a pensar soluciones para la ciudad es fundamental. Es encontrar soluciones tecnológicas a problemas que cada secretaría del municipio ha identificado y que convocamos a todos los que se quieran inscribir en la página, que justamente 28, 29 y 30 de septiembre vengan a desarrollar esas respuestas. Yo estoy segura que hay muchas personas que nos van a traer propuestas, van a desarrollar su capacidad de innovación y al municipio le van a venir muy bien para mejorar los desafíos que tiene hacia adelante. Bueno, nosotros desde El Polo estamos hoy lanzando oficialmente el Rosario Ton, que es un jacatón destinado a resolver problemas de la ciudad de Rosario. Varios de esos temas que abarcan creo casi todas las problemáticas que surgen en la ciudad, que los vamos a estar tratando de abordar desde unos 20 y pico de desafíos. Aquellos que estén interesados en participar van a poder armar grupos, van a seleccionar un desafío, lo van a poder llevar adelante, presentarlo ante un jurado, y si son seleccionados ganadores tendrán la oportunidad de tener un incentivo económico, pero también la posibilidad de transformar ese proyecto en un futuro emprendimiento. A partir de dar acompañamiento desde la municipalidad y desde el polo tecnológico, para que puedan llegar a un prototipo que a futuro pueda escalar. Rosario Ton es una jacatón que aspiramos que se pueda convertir en una de las principales apuestas que pueda tener la ciudad en materia de innovación pública. A diferencia de otros eventos similares que nosotros habitualmente acompañamos y que organizamos desde la municipalidad, en este caso vamos a estar trabajando colaborativamente para encontrar solución a problemas que ya fueron identificados por la municipalidad, por diversas áreas de la municipalidad. Estamos la verdad que bastante entusiasmados con este proyecto. En este caso la participación de la municipalidad excede lo que es la dirección de innovación y se han incorporado también referencias de las Secretarías de Ambiente y Espacio Público, de Turismo, de Control y Convivencia y de Movilidad. Junto a todos ellos fuimos delimitando una agenda de temas que fueron identificados como prioritarios, que hoy son los desafíos que le vamos a proponer a nuestros participantes que retomen para poder construir soluciones. Un dato importante es que muchas veces cuando hablamos de jacatones, la palabra o la idea remite a la informática o a tener que tener mucho expertise en el manejo de la programación. Y en realidad nosotros tenemos bastante comprobado que las mejores soluciones provienen de equipos que tienen una configuración, una conformación bastante heterogénea. Por eso invitamos a todos a participar. Una de las ideas del proyecto es que todos tenemos algo para aportar, así que esperamos contar con una concurrencia lo más masiva posible que pueda acercar la mayor cantidad de soluciones y de proyectos a un jurado que va a estar conformado seguramente por integrantes del Gabinete Municipal, pero también por gente del Pueblo Tecnológico y de las universidades de la Ciudad Nacional y Tecnológica. A partir de eso está previsto un premio para el primero y el segundo ganador, que está previsto por el Banco Municipal a través de su fundación, pero en definitiva el verdadero premio creemos que es la posibilidad de poder ofrecerle a la ciudad soluciones construidas colaborativamente y seguramente a lo mejor más de una pueda ser instrumentada desde el Ejecutivo.